Susana Arias De qué manera puedo ser yo Para que me quieras como me merezco yo De qué manera puedo ser yo Para que me quieras como me merezco yo Mira a la gente mala como comentan de mí Que soy la mala hierba en este mundo Mira a la gente mala como comentan de mí Que soy la mala hierba en este mundo Así es la vida Susana Como las aves quisiera ser Para ir volando hacia tus brazos mi amor Como las aves quisiera ser Para ir volando hacia tus brazos mi amor Buscando un cariño en tus brazos mi amor Decirte cuánto te quiero Darte mil besos mi amor Pero la gente mala sigue hablando de mí Para que tú no me quieras como me merezco yo La gente mala Critican Y murmuran Como si fueran ejemplos en la sociedad Eso sí Y las manos arriba Eso Y las formas arriba Eso Las manos arriba Eso sí De qué manera puedo ser yo Para que me quieras como me merezco yo De qué manera puedo ser yo Para que me quieras como me merezco yo Mira a la gente mala como comentan de mí Que soy la mala hierba en este mundo Mira a la gente mala como comentan de mí Que soy la mala hierba en este mundo Como las aves quisiera ser Para ir volando hacia tus brazos mi amor Como las aves quisiera ser Para ir volando hacia tus brazos mi amor Buscando un cariño en tus brazos mi amor Decirte cuánto te quiero Darte mil besos mi amor Pero la gente mala sigue hablando de mí Para que tú no me quieras como me merezco yo Y ahora sí El cariño en tus brazos mi amor Así será mi destino Así será mi mala suerte Seguir sufriendo por el mundo Solita sin ningún consuelo Así será mi destino Así será mi destino Así será mi mala suerte Eso Eso Cheleros arriba Eso Salucha, saludcha Ponto del cariño Para mi gente buena leposa Marca banda Chicas lindas Solteritas, solteritas ¡Ay, qué rico! Y que mueva, que mueva La cadera, que mueva, que mueva La cintura, que mueva, que mueva La cadera ¡Suavecito! ¿Y qué dicen las mujeres? ¡Se cansaron! ¡Suscríbete al canal!